compatriotas y buenas notas de youtube como están espero que estén muy bien sean bienvenidos nuevamente a antiescarcha y seguimos con este mes de doble doble y en verano y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que el estreno de talking scarcha así es como talking mag y todo este tipo de cosas digo es un juego de palabras con mi nombre así que pues ya sé ya sé que ya le agarró la onda no voy a tratar de hacer lo más conciso posible ya que pues me he dado cuenta que he tardado mucho en hablar y pues nada empecemos de una vez con estos resultados inmediáticos de smackdown live hoy 4 de julio del año 2017 pues empezamos el show ya directo y a la cabeza con el regreso de john fucking sin así es la sabrosina john cena ha regresado y pues obviamente tuvo este discurso típico de 34 de julio que la independencia de eeuu y todo eso y la diversidad de no sé qué cosa y de repente nada más y nada menos quien aparece así es exactamente drake así es drake y pues en ese momento se declaró su amor apareció rusev regresó rusev después de mucho tiempo o sea yo creo que era obvio o sea no tuvo pues la reacción que uno esperaría así como que wow regresó rusev vaya después de mucho tiempo pero pero desde hace días de internet ya se venía diciendo que rusev iba a regresar y que iba a interrumpir a cena y que todo eso y que ya y pasó no rusev diciendo pues este típico discurso anti americano hablando acerca de lo que es pues que en eeuu no respetan a nadie todo ese tipo de cosas no el caso es que john cena lo reta a una lucha típica de banderas eeuu contra bulgaria en este caso a lo cual rusev pues rechaza porque dice bueno no va a ser cuando tú quieras de hacer cuando yo quiera porque pues yo soy el chido no yo soy acá en el mero mero petatero no y pues así se va el segmento y eso fue todo el regreso de cena realmente no fue como que vaya haya sido memorable la verdad esperaba yo un poco más pero bueno con esta cosa de que es agente libre puede que a lo mejor aparezca en raw también puede que aparezca en el xxi no mentira en el xxi en impact wrestling y en el consejo mundo de lucha libre y en triple a no por cierto entre todo el discurso que dijo mencionó ciertas super estrellas a las cuales pues podría decirse que es un guiño a lo que puede pasar después mencionando a roman rey de hecho fue el que más resaltó roman rey y honestamente es una lucha que desde el 2014 vengo pidiendo john cena contra roman rey probablemente dicen por ahí los las malas lenguas dicen que la pueden hacer para ver su mania 34 lo cual sería fenomenal para no chutarnos otra vez un rock lesnar contra roman rey en en un resumen ya lo más seguro es que pues otra vez será pues main event pero al menos esta vez tendremos a cena al lado de roman rey luego tuvimos una lucha de ella es contra chat gable y el que ganara pues iba a entrar en la batalla real del 4 de julio para puede sacar a contendiente número 1 de eeuu chat gable muy bien la verdad supo sacar las papas al fuego supo hacerla bien a pesar de que bueno al final le perdiera porque era lo más obvio no jodan y aunque si la verdad es que chat gable se le ve como buen futuro solitario la verdad honestamente si lo supieran buscar bien y se supieran pues incluso hacerlo yo podría ser incluso el próximo cortando o sea se imaginan o sea ese tipo de cosas todo el mundo dice que igual el otro menso el moreno este que lo acompaña pues a mí puede ser cortando pero yo le veo más como cara de sheldon benjamin no sé por qué pero bueno se enfrentan estos tipos chat gable muy bien le hizo una buena contra lona y esto este tipo de cosas sacó sacó sus colores y vaya que después el chico no está no está mal en cuestión de lucha libre pero pues al final ya sabemos que pues el típico buqueo y como se los dije ayer pues obviamente el jogger no va a ganar nunca por lo tanto styles ganó con un corazón fenomenal y ahora va rumbo a la batalla real en memoria en memorial perdón del 4 de julio para sacar al continente número 1 de eeuu luego de aquí pasamos a algo de carmela y james elsewood en el cual pues obviamente piensan hablar acerca de pues que ha ganado el maletín de morning de van dos veces así que todo eso digo que es la nueva cien paul y que es la mejor en el mundo y se aventó una palma así acá bien chido y y de pronto sale naomi no que ahora tiene como estas cosas y brilloso en el maldito cinturón que no sé cómo reyes que no se electrocuta pero bueno este parece chola la iguala bolsa pero si sale y dice que pues hay una técnica anidad en todo ese tipo de cosas que pasó en el money in the bank y sale daniel ryan y entonces todo ese tipo de cosas y pues que le van dando su banamex a james elsewood así le dieron su banamex del coliseo y aparte de eso al estar puro estilo de la tremenda corte le dan una multa de 10 mil dólares a tres patines es por claro que sí y es suspendido nada más y nada menos que por 30 días uff uff ni en la secundaria los prefectos se te ponen tan exigentes y a elsewhere lo han suspendido por 30 días y si no lo cumple le van a volver a quitar el maletín a carmela no después de esto pues naomi se queda en el ring para enfrentar a lana por el título feminazi de la w en smg down live y gana naomi o sea no 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 esperaba más gana naomi pero ni siquiera le duró pero ni para arranque es eso voy a sacar o sea lana la esposa de rusia digo rusia no es como que tampoco esté en pues oro blindado pero pues es lana debería de tener un mejor pues jimmy pero bueno gana naomi y de repente como que pues no sé para qué o por qué o qué lógica tenga o qué diablos pasa que sale tamina y sale como a pues a cuidar al dana o sea como que va a ser su guardaespaldas o qué sé yo marcelo rodríguez comentó que ella antes había cuidado a otra superestrella que tuvo un reinado largo de divas y haciendo alusión a ella y lee pero obviamente no puede mencionarla porque bueno pues es un caso más de chris benoa no qué más pasó bueno baron corbin estaba bueno shinsuke nakamura sale a cámara y estaban entrevistando ni siquiera lo dejaron hablar como siempre cuando baron corbin llega por atrás y le da con el maletín no empieza a atacar a shinsuke nakamura shinsuke nakamura le dijo no sé cuántas jaladas en japonés este con ichi wa panasonic pokemon y como que me huele 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 o apesta incluso a un posible nakamura contra corbin para battleground aunque obviamente sabemos y la verdad bueno realmente es un resultado incierto hasta cierto punto porque bueno es nakamura y si pierde nakamura no es que pierda credibilidad pero o sea tan pronto ya perdió y aunque también bueno corbin es ahorita el campbell el wey que trae maletín de dinero en el banco y si pierde corbin pues pierde credibilidad y ese wey si pierde credibilidad en fin a ver qué pasa en estos días no luego anuncian el cine contra rusev en una lucha de banderas para battleground si de nueva cuenta otra vez un cine contra rusev de nueva cuenta ya creo que como la cuarta o quinta vez que se enfrentan cine y rusev ya sabemos el resultado así que pues creo que creo que ya y les puedo dar de una vez ya mi predicción para battleground va a ganar cine es más que obvio bueno luego tuvimos esta batalla de rap anunciar la semana pasada entre el new day y los usos o sea realmente fue una buena fue un buen segmento o sea honestamente bueno si le entiendes al inglés y pues si más o menos sabes que pecs con estas batallas de rap pues la verdad fue un buen segmento destacaron mucho los usos la verdad de entre el new day y los usos la verdad es que los usos supieron sacar la casta me sorprendieron hicieron alusión incluso a lo que pasó entre xavier woods y esta vieja de page y lo del pack porque pues resulta que xavier woods es este una superestrella clasificada r no por no decir 3 x al final obviamente por una jalada que pasa porque obviamente tienen que acabar bien los del new day los usos atacan a estos tipos se hace un despapá y medio los descalifican y pues gana el new day no y el new day rocks y el new day socks y el new day fox no como xavier woods con page luego tenemos que sale aiden english a cantar como siempre este jimmy de el rey del drama y de nueva cuenta como la semana pasada sale orton a interrumpirlo ese pacto muerto contra inglés por ese motivo y orton a perdón este english ataca a orton casi casi dejando inconsciente se van a comerciales y regresando pues ya estaban en la lucha orton pues se le cae la cabra se le va al cara al monte y empieza a atacar ahí del inglés y le le baja a toda la mesa de comentaristas le da con una escalinata y todo eso pues se puede decir que técnicamente gana a orton aunque realmente gana english por descalificación sale mahal da su conferencia de que decide que no lo respetan por ser indio patarajada este no lo respetan y todo es y la y hacen la promoción de la promoción de la prisión punjabi no y luego ya para finiquitar el asunto tenemos el de dichoso la dichosa batalla real del 4 de julio para sacar a conteniente número 1 la verdad no conté cuántos estaban ahí por cierto un segmento no sé cómo raro chistoso en el que salió como se llama taidi linger entrevistado por tener jong o sea una waifu una un trapito bien rico obviamente eran fandango y este men de brisango este pero vestido de rene jong lo cual pues sorprende que se vea mejor que la misma rene jong la debe de ellos y le daba y me vi homo parece ser pero si no hasta taid linger le dio un 10 no es así son carnes sino como las que tengo en casa como dicen por ahí el caso es que si se transcurre la batalla real y toda esa cosa lo sorprendente de todo fue que pues pensábamos desde ese día venía un pique entre sag rider y mojo raul y toda esa cosa mojo raul y elimina sag rider se entiende como una pequeña disque traición pero pues mojo dice sabes que ya sabes cómo es esto es individual no podemos ganar en parejas y toda esa cosa de todas maneras lo terminan eliminando a él eliminan a dos sigler a luke harper a sin cara y al final pues el que gana es ella y sense no sé para qué entonces hicieron la rebambaramba de hacer la batalla real si al final de todas maneras iba a ganar ella y styles y lo perduto es que le ganó a sammy say lo cual de por sí ya está medio enterrada la carrera de ese tipo y pues está él le terminó poniendo el tiro de gracia al final kevin owens ataca ella y styles y pues ésta se defiende ésta es levanta el título de eeuu y con esto terminamos smack down live uff uff que cortísimo 13 minutos la verdad este estuvo bueno casi casi fue un buen smack down live la verdad como pues siempre la verdad no sé espero la próxima semana a ver qué va a pasar conseguir rusev que va a pasar con styles y el otro men si va a salir tener yo porque la dvd estaba muy guapa esa chava y pues nada eso fue el smack down live de hoy espero ver así en el ro también pues para compensar porque la neta no es como que haya sido el regreso más memorable de la época no sé no pensé que van a hacer una alusión a los 15 años de john cena porque si yo si no está de quinceañera señores y señores así que vayan sacando al padrino para que vaya a por el micrófono y bueno eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado si fácil ya sea que puedan una manita arriba comentar aquí abajo compartirlo con sus amigos mañana mañana tendremos el estreno de anti en next y así es voy a analizar el xd por primera vez en toda mi vida y apenas a lo acabo de ver la semana pasada más o menos tengo noción de quienes están ahí pero hasta apenas ahora es que voy a empezar a ver ya el programa de corrido semanalmente y a ver qué sale no bueno ha sido todo por hoy ya saben que mi nombre es seguen escarcha esto fue anti escarcha dale like comenta comparte suscríbete muchas noches y buenas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.